La independencia de Uruguay bajo la sombra de la corona británica A diferencia de muchos países de América Latina, Uruguay surgió como un estado independiente tras una mediación diplomática oportunamente de la entrometida corona británica que puso fin a la disputa por Uruguay de dos gigantes tras la guerra entre las provincias unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil. Tras el estallido independentista en América hacia 1809 los límites entre países o naciones que comenzaban a surgir eran muy ambiguos. Y lo que conocemos hoy como Uruguay primero fue la banda oriental durante la época colonial y la provincia oriental luego de la independencia de España. Un territorio en disputa que llevó incluso a una guerra. El 25 de agosto de 1825 la sala de representantes, reunida en la Florida, proclamó la declaratoria de la independencia de la provincia oriental de todo poder extranjero y la unión a las provincias unidas del Río de la Plata. Pero aún quedaba un largo camino y hasta una mediación extranjera para convertirse en un estado soberano tras la declaración preliminar de paz en 1828. Si estás interesado en conocer el singular origen de Uruguay te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas esta intrigante interrogante. Sin más preámbulos comencemos. La independencia del Uruguay fue un acuerdo entre tres gobiernos, el de Brasil, el gobierno asentado en Buenos Aires y la decisiva intervención de Inglaterra por sus intereses comerciales en la región. La declaración decisiva fue la convención preliminar de paz firmada en Río de Janeiro en 1827 y se ratificó con la jura de la Constitución Uruguaya el 18 de julio de 1830. Este largo proceso empezó casi junto con las guerras de la independencia en esa región. Estas disidencias no fueron exclusivas de la banda oriental sino de casi todas las futuras provincias debido fundamentalmente a los elevados costos que siempre quiso imponer Buenos Aires por el uso exclusivo de su puerto, ahogando la producción local de las provincias del interior. La rebeldía de la banda oriental se afirmó en la supremacía de su puerto, Montevideo, con menores costos operativos que el puerto de Buenos Aires. En su momento, la banda oriental formó una federación con corrientes entre Ríos, Santa Fe, para oponerse a Buenos Aires, bajo el liderazgo de José Gervasio Artigas, héroe nacional de Uruguay, al formarse la Liga Federal de los Pueblos Libres, libres de la opresión Buenos Aires. La bandera de los Pueblos Libres es actualmente la bandera de la provincia de Entre Ríos, además de ser una de las tres banderas consideradas símbolos patrios en Uruguay, quizás el único país en el mundo con tres banderas, izándose en conjunto en ocasión de todos los actos oficiales. Inclusive, el Día de la Bandera es el mismo en la República Oriental del Uruguay y en la provincia de Entre Ríos, el 19 de junio, natalicio de Artigas. El ideario artiguista nunca planteó la posibilidad de un Estado independiente, sino una fuerte federación entre las provincias del Plata, como se plantea en las instrucciones del año 13 ante los dirigentes de la Revolución. Artículo 2. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro Estado, pero planteando una condición inaceptable para el centralismo porteño en su artículo 19, que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires, donde resida el sitio del gobernador de las Provincias Unidas. El interés de Brasil, o Portugal, en su momento, se debía a sus ansias expansionistas hacia el sur hasta el Río de la Plata, para las Provincias Unidas, era su territorio natural por posesión, en el caso de Inglaterra, su interés se centraba en mantener ambas márgenes del Plata con dominios políticos diferentes, como forma de penetración comercial en esta zona. También se le puede ver como un premio consuelo ante el fracaso de las invasiones inglesas. De todas formas, el territorio de la Banda Oriental siempre estuvo en disputa entre España y Portugal, o sus herederos. La intervención de Inglaterra y su embajador Lord Pansenby fue decisiva para consolidar la independencia de la provincia oriental, y sus intenciones fueron netamente económicos, como se ve en una misiva enviada por el embajador a su central en Londres. Los intereses y la seguridad del comercio británico serían grandemente aumentados en un Estado en que los gobernantes cultivaran una amistad por Inglaterra. La Banda Oriental contiene la llave del Plata y de Sudamérica, debemos perpetuar una división geográfica de Estados que beneficia a Inglaterra. Por largo tiempo los orientales no tendrán marina y no tendrán la posibilidad de impedir el comercio inglés. Estas intervenciones quedaron plasmadas en un famoso cuadro del pintor J.M. Blanes al representar la jura de la Constitución el 18 de julio de 1830, donde se ven flamear las banderas de los tres beligerantes, además de la bandera del nuevo Estado. Es por eso que Uruguay no forma parte de la Argentina, gracias a su majestad, en aras de la libertad de comercio, en ocasiones asegurada mediante la diplomacia de las cañoneras y del ejército británico. Pues ya, en la época de la independencia, Inglaterra estaba consolidada como potencia habiendo dominado la revolución industrial y virando de un proteccionismo a ultranza hacia el libre cambio. Dada estas condiciones de producción, no se podía permitir que una pseudocolonia se lo impidieran luego de 200 años de continuo progreso capitalista. Cuando Inglaterra invadió militarmente Buenos Aires sin conseguir sus fines en 1806 y 1807, tuvo la astucia de convertir dicho fracaso militar en un éxito por coloniaje cultural. En efecto, muchos ingleses se quedaron en Buenos Aires y transmitieron sus ilustradísimos conocimientos a la culta sociedad porteña. Por esta razón los excelentes embajadores que todo lo sabían fueron más importantes que los cañones. Claro está, con excepción de las cañoneras y del ejército británico, para disciplinar a algún travieso que osara apartarse de los planes de su majestad. A modo de conclusión, convertir el río de la Plata en aguas compartidas y de libre acceso, en vez de un río interior, fue un gran éxito de la diplomacia británica. Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado descubrir esta historia junto a nosotros. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.